Marta ¡Ay Dios, tata! ¡Alaquip atatua! ¡Bancujist andharakineo! ¡Crescer IFD Uttarux Sarañakarakiwa! ¡Chuy! ¡Ampi! ¡Uka hakehniya pintak jatitu! ¡Amo yampi y sarnakamjo! ¡Iya! ¡Iya! ¡Kamizak Briancito! Disculpita atawa ¡Wahli apurakiu sarnakta! ¡Bancuro! ¡Crescer arokol jaitaniñaja! ¡Algayana kajataki! ¡Ay tía! ¡Kuere kataki kol japayamja! ¡Haniuch amakiti! ¡Tik, tik, tik! ¡Celular kata! ¡Larg! ¡Ya está! ¡Kolke japayata! ¡Ku ere! ¡Kunada kukaste! ¡Haniukons amuikti! ¡Ay tía! ¡Yatist amcha! ¡Wakiskirikukak pero! ¡Ku ere ha! ¡Rayaakamakitiketakizut jaja! ¡Jalukawa! ¡Makibu informasyon apayanak japaye! Mmmmmmm! ¡Ukast kunata kira kualisti! ¡Alakiplu reñataki wawali! Informasyon yatiaiak apaya anyataki Ala nyataki, losato matpaga nyataki ¿Qué es lo que se llama? La aplicación Play Store es un app que se puede usar. ¿Celular es un app que se puede usar? La aplicación Play Store es una tienda para su casa. Se puede usar una aplicación para su casa. ¿Y si? Si es un app que se puede usar. ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Si no, no puede necesitar una aplicación. ¿Quién? ¿Esc S week's web la aplicación Play Store es la aplicación? Cosas la aplicación con este vídeo. Pues oye, después考ense la aplicación corpse. ¡Seomet�, cuandoirdar es un app que hay otros app que tienden! ¿Esc S week's web libro es un app que no creello? O quizás en las reaportunidades. Hubo un app que relem shines en otros sentimientos. ¡E Bell mism exclusive design! Ya no nos vamos a hacer nada. Ucama otea, cunhamas kouera katak seluraram kolkex pagañ uc aromantiu yatichama. Banca móvil sabkex ucau munase. Ay, koliwawa, naia zapajaneu kounzlor kirizkati. Iuspenius pagara. Kouer jatex uc ampi atiñumustukjeja, agenxena kexarjutama ucan magia yurabjama. Marta, emprendedora digital, internetnam alhan kaltiru armi. Akaja, crecer yfd institucional wa kist atawa. Kosude asdi, switch contact u kamarak profini institucional akani yanab apampi. Aski hakau itakiwa crecer.